El libro de Segunda de Timoteo 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 La pregunta o la introducción decía, antes de usted llenar este temario, lea todas las preguntas. Y las personas empezaron, le entregaron de una vez, y tan pronto le entregaron, de una vez empezaron a llenar. Y empezaron a hacer cosas que en el cuestionario decían, por ejemplo, póngase de pie, la gente se ponía de pie. Yo estuve ahí, eso no fue un cuento, yo estuve ahí, ya siendo estudiante de alto nivel en la carrera, yo estuve ahí. Y la gente se ponía de pie. En la pregunta número 40 decía, póngase de pie y vocifere su nombre. Y la persona se ponía de pie y decía, Juan, Pedro, Andrés. Y en una pregunta decía, ¿cuál es su comida favorita? Y decía, arroz, bichuela y carne, mangú con huevo, mangú con los tres golpes. Nada, nada de broma, serio lo que estoy diciendo. Cuando llegamos a la última pregunta, dice, nada más llena la pregunta número uno. Porque, ¿qué decía la introducción? Antes de llenar estas preguntas, léalas todas primero. La gente lo tomó y empezó a llenar, como si fuera una competencia de velocidad. Empezó a llenar. No tenemos el tiempo como para detenernos y meditar lo que estamos leyendo. ¿Y por qué les digo esto? En el libro de los hechos, capítulo 8, cuando Leunuco leía, leía pero no entendía. ¿Y cómo usted lo sabe? Porque la Biblia lo dice. ¿Y cómo usted sabe que Leunuco estaba leyendo? Porque la Biblia lo dice. Ahora bien, lo que a mí me ministró ahí fue que la Biblia dice que Leunuco leía en voz alta. Porque Felipe se acercó y dice que Felipe le escuchó que leía el profeta Isaías. ¿Y cómo lo escuchó? Porque estaba leyendo en voz alta. Y eso es un estilo de aprendizaje también. Leer en voz alta para usted escucharse a sí mismo. No siempre lo hacemos. Tenemos una generación difícil para leer, muy difícil. Y es necesario que enfoquemos ese tema y lo pongamos como un puntito para aprender. Leer. Amén. El segundo es escribir. ¿Y por qué escribir? Bueno, un bodeguero necesita un obrero, un trabajador en su bodega. Llama, pone un anuncio. Se necesitan empleados. Bueno, mucha gente necesita trabajo. Van. Yo quiero trabajar. Ok, mucho gusto. Sí, su nombre está. Ok, una pregunta. ¿Cuántos son dos más dos? Cuatro. Cuatro. Ok, gracias. Yo le llamo. Vuelve otro. ¿Cuántos son dos más dos? O cuatro. Mucho gusto. Gracias. Yo le llamo. Y así pasaron unos cuantos. Hasta que llegó uno que le pregunta, ¿cuántos son dos más dos? Él dice, pásenme un lápiz y un papel. Y puso dos más dos igual a cuatro. Y el jefe de la bodega le dijo, tú te quedas. Porque el que no escribe no sirve para bodeguero. Entonces, tenemos que tratar, rogar, pedir, que el Señor nos ayude a leer y a escribir. Que seamos cristianos, cristianos. Porque lo que se escribió para nuestra enseñanza, se escribió. Pablo, el apóstol que más escribió, de todos en la Biblia, de las cartas que escribe, al único, escribió tres cartas pastorales o personales, Timoteo, Tito y Filamón. Pero a Timoteo le escribe dos cartas. Un énfasis. Un énfasis santo, una preocupación santa que venía de Dios al corazón del apóstol en la formación de Timoteo. A Dios no le interesa simplemente tener hijos. Para el Padre, es de sumo interés formarnos. La formación cuesta. Cuesta formarnos. Y eso, solamente lo hace el Espíritu Santo. No es, la formación no es el tecnicismo teológico que nos pueden dar en un instituto bíblico. La formación la hace el Señor por el Espíritu Santo. Por ello, la renovación del Espíritu en nuestra mente, en nuestro corazón, el hombre nuevo en nosotros. Pero para ser formados, tenemos que ser instruidos. Y para ser instruidos, tenemos que aprender nosotros, entonces, a leer y a escribir. Y usted dirá, pastor, usted viene de República Dominicana a decirle a nosotros que tenemos que aprender a leer y a escribir. No. Si lo quiere tomar así, no. Lo que te quiero decir es que en nosotros pesa la responsabilidad de retener lo que hemos aprendido. Y la única manera de perpetuar las enseñanzas es si usted las escribe. Eso es así. Si usted no escribe, hermano, puede estar segurito. Que saliendo del culto le preguntan de qué se predicó. Y mucha gente dice, fue glorioso. No, 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 no. Dime de qué se predicó. Glorioso. No, que de qué se predicó. Hermoso. Ungido. Lleno, poderoso. Lleno de gracia y autoridad. Pero, ¿de qué se predicó? No pudo captar. No pudo plasmar. No pudo retener. Y saben, mis amados, por eso les digo, si esto es un testimonio también, oro al Señor que te edifique. Porque a mí, en mi pobre capacidad, yo tengo que ver los mensajes dos y hasta tres veces. Mi esposa es testigo. Y después de ahí, hacer un resumen. Y un resumen del contexto, del texto y un resumen profético. Hay una aplicación que se llama Flight Tracker. ¿Lo han visto? ¿La conocen? Flight Tracker. Es una aplicación para descargarla en el celular que va siguiendo el vuelo. Y te va siguiendo toda la dirección del vuelo. Y te va dando toda la orientación del vuelo, por dónde va, qué distancia va, qué tiempo le falta, todo. Nosotros, mientras estamos adorando al Señor, trajose a mi corazón. Debiéramos considerar, cada uno, hacernos un Prophetic Tracker. ¿Cómo se traduciría eso? Ayúdeme, Susi. ¿Cómo se traduciría Prophetic Tracker? Seguimiento profético. Un seguimiento profético. ¿Y por qué? Porque si no escribimos la primera, cuando venga la segunda, se nos va a olvidar la primera. ¿Me siguen, mis amados? Pero si escribo la primera, cuando venga la segunda, lo que hace es que mi nivel de crecimiento es mayor. Y cuando venga la tercera, mi nivel de crecimiento es mayor. Mi depósito se va llenando. Porque va sumando. Pero, ¿qué pasa si no escribo? ¿Qué pasa si no retengo el dato? Se va a sumar en mi memoria, pero posiblemente esta nueva información borre la vieja. ¿Me comunico, mis amados? Ok. Ahora vamos a entrar en la palabra. Porque me interesa sobre maneras decirle que esto para mí ha sido un reto dentro del contexto de la predicación que el Señor ha traído en estos días. De la palabra que el Señor ha traído en este último tiempo. Amados, la guerra por la voluntad. Admiro y admito que yo tengo mucho que aprender de mi pastor. Y tengo que confesarle que me maravillo como Dios lo llena y lo usa de una manera tan abundante, tan espléndida, tan suculenta. Impresionante. Es impresionante. Es increíble. Yo me paré de ver el culto ahí y de repente ni pudo abrir la Biblia bien ni la abrió bien. Y empezó a fluir el hombre y fluye, y fluye, y fluye, y fluye, y fluye, y fluye. Y yo, pero no ha abierto la Biblia. Comúnmente los predicadores abren la Biblia y después exponen el texto. Pero él no ha abierto ni la Biblia, todavía influye. Pasó así el otro jueves también cuando se desató la gloria y llorando. ¡Ay, que se desate, que se desate, Señor, que se desate! Pero él lo puede hacer al final también. Él es soberano. Pero ¿sabe lo que me mostró el Señor en ese contexto? ¿Por qué la palabra fluía como fluía? Porque su corazón, su voluntad está rendida a Dios. Porque en su corazón ha guardado los dichos de Jehová para no pecar contra Dios. Porque le ha prestado a Dios la disposición de obedecerle. Y porque ha retenido y ha plasmado el consejo. Por eso hay tres libros y viene el cuarto por ahí. Que lo estamos esperando así. Estamos ya toditos esperando. Pero eso que se escribió, amados, para nuestra enseñanza se escribió. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Leerlo, sacar resumen y escribirlo. Ok. Pablo le dice a Timoteo, versículo 10. Le dice, pero tú has seguido mi doctrina. Pablo está haciendo un paralelismo con los hombres malos de los últimos tiempos. Con los hombres amadores de sí mismos, con los traidores, con los... De todo lo que él describe del 1 al 9. Pero en el 10 le dice, pero tú. Un personal directo. Pero tú has seguido mi doctrina. Y le habla al corazón. Y le dice, tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. La palabra seguir es la palabra asimilar. Has estado atento y has observado mi doctrina. En otras palabras, la palabra doctrina has observado, has asimilado mi enseñanza. Del griego, la palabra didascalía, que es uno de los cinco grandes propósitos de la iglesia. La iglesia tiene cinco grandes propósitos que debe tratar de mantenerlos siempre al frente, mirarlo, manosearlo de vez en cuando como para recordarlos. Que es la alatría, que es la adoración. La querigma, que es la predicación o proclamación de la palabra. La diaconía, que es el servicio. La coinonía, que es la comunión entre los santos. Y la didascalía, que es la enseñanza. Esos son los cinco grandes propósitos, igual que los cinco grandes ministerios. Pero la didascalía es esencial para la continuidad y la perpetuación de los santos en el ministerio y en la obra del Señor. Si no hay enseñanza, se estanca el propósito. La unción profética revela el corazón de Dios para que aprendamos como Dios piensa, como Dios siente, como Dios quiere que actuemos. Y por eso la enseñanza será y siempre será un punto determinante de los creyentes maduros. Ser enseñado para poder enseñar. Jesús, que es el Señor de señores y el Rey de reyes, nuestro gran sumo sacerdote, fue más conocido como maestro que cualquier otra cosa. ¿Sí o no? Fue más conocido como maestro. Aún Nicodemos viene y le dice, maestro, sabemos que vienes de Dios. Y le dice como maestro. Lo que revela que no tenía todavía la revelación de que Jesús era el Mesías. Pero le dice, vienes como maestro. Porque tú haces cosas, haces obras, que solamente una gente que venga de Dios lo hace. Jesús enseñó, se preocupó por enseñar a doce hombres la vida de Dios con ejemplos, con prácticas, con vivencias, para que sea palpable el reino de Dios. Por eso decía que hay personas que te ministran en el silencio, porque como viven, te impactan. Amados, una buena palabra, una buena predicación puede persuadir, pero una buena vida consagrada, alineada, puede arrastrar. Hay un proverbio que dice, lo que tú dices, no lo puedo escuchar por lo que tú haces. O lo que tú haces, no me dejes escuchar lo que tú dices. ¿Alguien está conmigo? Pablo le dice a Timoteo esto, tú has seguido mi doctrina. En otras palabras, tú has seguido mi enseñanza. Esta palabra aparece dieciséis veces, así literal, en el Nuevo Testamento. Y Pablo le estaba haciendo un énfasis basado en el más grande consejo que Pablo le da a Timoteo, en 2 Timoteo 2.8, diciéndole, acuérdate de Jesucristo. Y le resume brevemente el concepto elemental del Evangelio. Jesús era el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías, de la descendencia de David, que fue resucitado entre los muertos, que reveló la vida y sacó la inmortalidad mediante la predicación del Evangelio. Le dice a Timoteo con palabras textuales como si fuera padre a hijo como tal, padre a hijo preocupado, padre a hijo interesado en que su hijo se forme para la continuidad del ministerio. Muchas veces, como hijo espiritual también, veo a mi pastor con el mismo sentir de darnos la formación, de darnos la instrucción, de darnos la palabra que viene del corazón de Dios para nuestra edificación y para el cumplimiento de su propósito. Y muchas veces veo que lo mismo que sentía el padre en este contexto, lo veo en él igual, salvando la diferencia de que Pablo está en el cielo, nuestro pastor está todavía en la tierra, estamos todos en la tierra, ¿verdad? Pero tiene el corazón conectado con el cielo. Y de lo que abunda en su corazón, brota por su boca. Ahora, ya Pablo insistiéndole a él, le dice, Timoteo, en el verso 14, verso 14, pero persiste tú. Ahora le pone un poquito al revés el asunto. En el 10 dice, pero tú has seguido mi doctrina. En el 14 le dice, pero persiste tú. Esta palabra persistir es la palabra no abandones, no sueltes, no desertes, no cambies. Amado, se secará la hierba, se marchitará la flor, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Si le va a dar un aplauso, déjselo con mayor ánimo. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para salvación. Aquí yo veo un llamado de Dios por boca del apóstol, por el Espíritu, no solamente a Timoteo, sino a todos nosotros los que hoy estamos aquí. Amados, persistamos. Amados, retengamos. Amados, atesoremos la enseñanza. Amados, si alguno se ha desviado, anímese. Si alguno se ha descuidado, levántese. Si alguno se ha apartado, restáurase en el nombre de Jesús y abrace la instrucción y aplíquela. Dios en su soberanía nos puede permitir muchas cosas para enseñarnos y puede ser que a nosotros en el momento no nos aparenten como agradables o gozosas, pero a los que amamos a Dios, dice la Biblia, que todas las cosas nos ayudan a bien a los que conforman a su propósito son llamados. O sea, que los entendidos del reino sabemos que en Dios no hay casualidad, que en Dios todo es un propósito. Que no lo entendamos en el momento, es verdad que posiblemente no lo entendamos en el momento, pero en el tiempo podemos sacar tremendas lesiones y enseñanzas de esa experiencia que Dios nos permitió vivir. Porque muchas veces Dios nos pasa por procesos para que podamos ser de estímulo a otros que vienen atrás. Dios nos pasa por procesos para que podamos ser de estímulos a otros que vienen atrás también. Muchas veces se nos hace la idea de que porque ya estamos en los caminos, porque ya somos creyentes, algunos creen, como que ya somos creyentes no vamos a tener obstáculos que vencer, ni luchas que enfrentar. Amados, tan pronto usted pasa por la soberana gracia revelada, por la soberana voluntad de Dios que te hizo nacer, no de carne y sangre, sino por la voluntad del Espíritu, por la voluntad del Señor, y tú pasas por su soberanía que te alcanza su gracia y te traslada al reino de las tinieblas, al reino de su Hijo amado. Ya de inmediato estás en guerra. Y es una guerra que no consiste como en lo natural uno lo puede llamar. Es una guerra literal, espiritual, de pensamientos, de voluntades, de emociones, que se oponen contra el diseño de Dios. Nosotros no siempre entendemos no siempre le damos a Dios el lugar de que nos enseñe en cada proceso lo que nos quiere enseñar. Eso es una de las cosas que el Señor en este proceso de instrucción a mí, a mi corazón, hablado, no atribuya despropósito. Aprende. Pregunta. Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? Habla, que tu siervo escucha. El Espíritu Santo que esté en nosotros nos revelará lo que Dios quiere. A los que hemos sido llamados o apartados para el ministerio, muchos hacen la idea de que simplemente ya no tenemos ninguna batalla que enfrentar. Al revés. A mayor nivel de honra y de autoridad. También mayor nivel de batalla. El mundo espiritual, igual que el mundo natural, en ciertas cosas hay muchas cosas parecidas. Hay rangos espirituales. Hay rangos espirituales. Amén. Y los rangos espirituales se tratan igual. Por eso usted vio que Jesús fue el único que mereció la atención perfecta y directa del enemigo de nuestras almas. Los demás, nosotros pasamos a ser atacados por espíritus engañadores, por espíritus que se levantan, muchas veces contra el diseño de Dios, para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero si entendemos bien cuál es la función nuestra en el contexto de la guerra espiritual, la función nuestra es resistir al diablo, porque ya Cristo lo venció. Ya Cristo lo venció. Entonces, resistir no es una resistencia humana, no es una resistencia de pecho fuerte o de músculos. Es resistir firmes en la fe, firmes en la promesa, firmes en aquel que prometió, porque Dios ha dicho, Dios cumplirá. Lo que Dios prometió, Dios hará. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y no me muevo. Y diría, y diré, que aunque Él me matara, en Él esperaré. En el nombre de Jesús. Por eso es necesario retener y escribir, y saber que cada proceso, cada circunstancia, cada instancia del creyente tiene un propósito. Nosotros podemos estar aquí todos reunidos esta noche adorándole y dándole ofrenda, pero cada cual puede estar librando su batalla personal. Y en cada batalla personal también hay una instrucción. Amado, resiste, persiste y no abandones. La victoria es tuya en Cristo Jesús. El Señor te ayudará. El Señor peleará por ti. Lo que tienes que hacer es hacer lo que dice el apóstol Santiago. Someterte a Dios. Resistir al diablo. Y Él huirá de ti. Pero el sometimiento a Dios vendrá cuando le cedas tu voluntad a Dios. Amén. En el libro de Romanos capítulo 8, la Biblia habla, versículo 26, de que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por lo que hemos de pedir como conviene. Me gustaría que lo proyectaran en Romanos 8, 26. Si me ayudan, por favor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A mí me llamó mucho la atención algo en ese verso. Y es la palabra como conviene. ¿Cómo conviene a quién? Santiago capítulo 4, verso 3. Dice, pedid y no recibís porque pedís mal. Porque pedís para gastar en vuestros deleites. Cuando el apóstol escribe diciendo como conviene. Amados, muchos de nosotros sin darnos cuenta, o a veces conscientes, estamos orando en nuestra conveniencia. En lo que me conviene. Y perdonen si esto puede quizás molestar la susceptibilidad de alguien. A veces cantamos lo que nos gusta. Queremos oír el mensaje que nos apela. Pero, oiga esto. Lo que te conviene a ti, no necesariamente glorifica a Dios. Pero lo que le conviene a Dios, indefectiblemente te favorece a ti. Porque si Dios es agradado, porque si le conviene al reino, porque si le conviene al propósito, el Señor conjuntamente, con su agrado, te bendecirá. Cuando procuramos hacer las cosas, no por nuestra conveniencia, sino por su agrado. Amados, entonces entenderemos lo que David dijo. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en obedecer lo que ya Dios te ha ordenado hacer. Deleítate en retener lo que ya Dios te ha encomendado. Deleítate en guardar lo que ya Dios te ha instruido. Deleítate en retener el consejo, porque de ese consejo, mana la vida. Retén el consejo, no lo dejes. Pero ese consejo, si no se escribe, se olvida. Amados, desde el año 2020 para acá, han sido unos años interesantes, proféticamente. Y quizás, algunos no recuerden, pero a mí me compunge pensar en el 2020. Yo estuve en enero de 2020, hasta febrero 26. Aquí. Nuestro pastor estaba afectado, y ya sabemos, sabíamos la condición que estaba también el pastor Manolo. Y yo tuve que quedarme. Mi pastor me pidió varias veces, y en una ocasión me dijo que yo era como un sireneo, que lo ayudaba a cargar la cruz. Y yo recuerdo que ya pensaba que había terminado mi misión, y estoy comiendo con unos hermanos, no me pregunte qué. Y de repente, el teléfono, me pongo en posición de alerta de una vez. Dígame, déjame, negro, no me siento bien todavía. Tú podías cambiar algo a la que le quedaste. Amados, en el reino, hay un gobierno. En el reino, hay un orden. En el reino, hay rangos de autoridad. Y cuando tú andas sujeto a la autoridad, tú no opinas. Dios no nos ha anulado nuestra capacidad pensante. Pero yo creo en la revelación, en la gracia, y en la integridad profética de ese varón de Dios. Porque lo he seguido por muchos años, y porque lo he visto y le he dado seguimiento. Tal como Pablo le dijo a Timoteo, pero tú has seguido, yo he seguido al pastor Fernández por muchos años. Y quise hacer algo escrito, cosas que no siempre hago, pero lo quise hacer. Y quise hacer una memoria profética, de los últimos cinco años. Yo no la voy a leer entera, me faltaba una, así explícita, y llamé a una sierva, que tiene también memoria profética. Le dije, sierva, la memoria profética de este año tal, usted por casualidad tiene algo escrito. Le dije, déjame ver. Exactamente. Y ahí está. 19 para el 20, año de la liberación. ¿Alguien lo recuerda? El Señor anunció que iniciaba una década profética, que esta década iba a ser trascendental proféticamente hasta 2030. 20, 21. Sí. Año de la plenitud del testimonio de Dios. Dios tomará la vara para medir el templo, el altar y los adoradores. También nos habló del Dios de verdad. Empezó en ese mismo año y siguió en el 22. 2022. 2022. Año de unidad, de decisión, y esta palabra me puso a temblar. Año de unidad, decisión y definición. Un año para definirnos. Pero, en ese año Dios nos habló en gran manera de la paternidad de Dios. Amados, Él es nuestro Padre. Si tenemos la disposición, el corazón, la voluntad dispuesta, Él nos ayuda. Él está dispuesto. Dios siempre está dispuesto. Amén. Los que no siempre estamos dispuestos somos nosotros. Amén. 2023. Año de los plazos límites y de las oportunidades. Reparar las grietas del templo. Cerrar toda grieta en las relaciones. Oiga lo que es la palabra profética. Prestemos oído a sus amonestaciones. Revoquemos los decretos que nos amenazan. Vivamos la vida de la resurrección. Aprovechemos toda oportunidad para realizar las tareas asignadas que hemos descuidado en los años pasados. Ay Padre. Tareas asignadas que hemos descuidado en los años pasados. Habla de obras inconclusas. De delegaciones que empezamos pero no la terminamos. Todavía Dios tiene la confianza y la esperanza en nosotros de que podamos recapacitar hermanos. De que podamos decir, yo empecé pero no seguí. Amados, vuelva en el nombre de Jesús. Porque el que lo llamó no ha cambiado todavía el diseño. Sigue esperando que usted se aline y se disponga en el nombre de Jesús. Amados, si no terminó la misión, vuelva. Hay delegaciones que no han terminado todavía. Están inconclusas. Están parcialmente cumplidas. Eso me incluye a mí. Porque todo esto que se escribió es para que nos revisemos. Aprovechemos toda oportunidad para realizar las tareas asignadas que hemos descuidado de los años pasados. Sabe que muchos de nosotros, repito, me incluyo, no recordamos muchas tareas asignadas porque nunca las escribimos. Y nuestra memoria tiene una capacidad de retener información y es muy posible que tenga un largo plazo, algunos un corto plazo, algunos un mediano plazo. Hay personas que tienen una memoria tan, tan corta que usted lo envía a comparar algo, porque se ríen. Y en el camino se les olvida. ¿O no le ha pasado eso a alguien aquí? ¿Que en el camino se le olvida? ¿Sabe usted por qué? Porque no lo escribió. Hoy, yo me di cuenta que eso aplica para todo. Nosotros viajamos y yo le pregunto a mi esposa, ¿Por casualidad tú pusiste en el maletín tal cosa? Y él me dice, no. Digo yo, ay, se nos olvidó. No es nada relevante. Pero, llamé a un varón de Dios de esta casa y le dije, por casualidad, ¿tú tienes esto? Y me dice, ay, yo tenía, pero ahora no lo tengo. Entonces, él me dio una instrucción y me dijo, mira, yo aprendí por instrucción también a que cuando voy a viajar, tome una libretita y anote todo lo que me voy a llevar y vaya poniendo todo lo que es esto, esto. Y vaya, check mark. Y así no se me va a olvidar. Amados, vive el Señor, que voy a abrir mi boca para decir algo muy delicado. Hay obras inconclusas y le urge a Dios que se terminen. Hay delegaciones inconclusas que nos hemos distraído y la hemos detenido porque la hemos descuidado. Amados, tenemos que despertar a los tiempos que vivimos en el nombre de Jesús y volver a las primeras obras, volvernos al fervor, porque hay una delegación santa sobre nosotros que no podemos descuidar. Si ya la delegación está, está sobre ti, cayó sobre ti, amados, píldele a Dios que te dé la sabiduría, la gracia y la fuerza para completarla, porque el que te delegó te dará la autoridad y te dará la unción y la gracia para cumplir su propósito en el nombre de Jesús. Que tú no seas un obstáculo en el cumplimiento de la delegación. Muchas veces decimos que no podemos, hermanos, es una de las excusas más baratas que yo he escuchado. Porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Digamos usted uno, búsqueme uno que sea suficiente. No, ninguno. No hay tal capacidad, no hay tal brillantez, no hay tal intelecto que sea suficiente. Solamente por el Espíritu somos suficientes. Solamente por aquel que derramó su sangre por nosotros somos suficientes. Solamente por el que nos fortalece todo lo podemos. Pero Él camina con nosotros también, según nosotros caminemos también. Él mismo Dios no le abrió el mar rojo a Moisés hasta que Moisés no levantó el pie y metió el piecito. Hay puertas que no se van a abrir hasta que tú no hagas lo que tienes que hacer. Hay cosas que no van a suceder hasta que tú no hagas lo que tienes que hacer. Y hay delegaciones santas, amados, que el Espíritu profético la despierte y te las recuerde. Que Dios te encomendó, que Dios te delegó, que Dios te dijo ve, que Dios te ordenó hacer, que Dios te ordenó orar, que Dios te ordenó visitar, que Dios te ordenó levantar un clamor, que Dios te ordenó textear con consolación, con dirección a alguien. Muévete a la obediencia. Amados, y no entremos en los razonamientos. Cuando digo los razonamientos es porque muchas veces vemos como ilógico, vemos como irracional un mandato de Dios. Amados, los propósitos de Dios son perfectos. Cuando el Señor sacó a Felipe de un avivamiento en Samaria, amados, ¿quién va a pensar que haciéndose milagros, portentos y prodigios en Samaria, Dios toma al evangelista que estaba allí con una llama encendida, con un pozo abierto de milagros, portentos, prodigios, liberaciones, hechiceros, quemando los libros de hechicería, veniendo al arrepentimiento, sanando enfermo, echando fuera demonios, y de repente Dios por voz de un ángel le habla a Felipe y lo lleva camino al desierto y lo saca de Samaria y lo lleva al desierto para predicarle a uno. Eso suena crazy, ¿verdad? Eh, parece que habla inglés. Eso suena como loco, ¿verdad? Pero, ¿qué estaba haciendo Dios con Felipe? Estaba cumpliendo la palabra de Hechos 1, 8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y se concebía que ahí estaba el cumplimiento profético, porque Etiopía se consideraba en ese tiempo lo último de la tierra. Y si usted se lee el libro de los hechos, va viendo cómo empieza el evangelio en Jerusalén. Dios permite la persecución para llevarlo a Judea, después para Samaria, y tenía que llegar a Etiopía, tenía que cumplirse el propósito. Por eso Dios tuvo que sacar un hombre dispuesto a dejar la multitud para cumplir el propósito de aquel a quien Dios ya había señalado. Y eso es lo que tenemos que mirar. No mirar el número, ni mirar la apariencia, ni mirar la conveniencia, ni mirar el favoritismo, ni mirar si me conviene. Miremos la obediencia, porque la obediencia es una ley irrefutable, inquebrantable para caminar con Dios. Los obedientes resplandecen, los obedientes resplandecen, los obedientes cuando actúan en consecuencia al mandamiento, las puertas del cielo se abren. Yo prefiero ser obediente, aunque no sea muy inteligente. Porque la inteligencia puede ser útil en muchísimas cosas, pero no siempre la inteligencia podrá ser suficiente para agradar a Dios. la obediencia sí. La obediencia agrada al Padre. En 2024, este es un poquito largo, pero lo vamos a intentar. ¿Están listos, mis amados? Bueno, 12 están listos. ¿Están listos, mis amados? Sí. 30 están listos. ¿Están listos, mis amados? Sí. Bueno, ya subimos. 20-24. Estamos haciendo un resumen de las memorias proféticas. Y yo realmente lloro. Yo oro al Señor que esto se te pegue y que pase a tu corazón. No porque estoy persuadiendo tu voluntad, sino porque conviene el propósito. Es la única forma de perpetuar las enseñanzas, es plasmarla. Por eso hay mandamiento santo. Escribe, escribe, Juan Radamés. Escribe, escribe, escribe. Dale aplauso al Señor porque hay una fuente que fluye. Escriba. Oh, cuánto yo daría que se escribiera, que se plasmara, aún sea un booklet, como se dice en inglés, un folleto de la guerra por la voluntad. Amado, cuántas enseñanzas, Dios mío, cuántas cosas. Ay, cuando escuché el peligro de las decisiones emotivamente sin consultar a Jehová, el peligro de las decisiones que pueden exponer el propósito de Dios porque estamos movidos por nuestras conveniencias momentáneas, por las cosas que nos favorecen y no hemos consultado a Dios. Nuestra voluntad no ha sido sometida a Dios para muchas decisiones y escuchándolo yo decía, ay, Señor, cuántas veces yo he pecado, cuántas decisiones yo he tomado y empecé como aquel publicano que se daba por el pecho, Señor, perdóname, 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 perdóname y cayó sobre mí un estado como de confrontación tan fuerte que empecé a reunirme con mis hijos, con mi esposa, aún con mi equipo ministerial para hablarle, aún con la iglesia. Yo sé que estoy al aire, yo sé que estoy en medios y decirle, hermanos, perdonen porque muchas veces por circunstancias y por la realidad de lo que somos, carne y sangre, hemos tomado decisiones, hemos dicho, hemos hecho, hemos actuado sin el consentimiento de Dios, perdónenme. Amado, suena bonito decir perdón pero no es tan fácil. ¿Qué nos habló Dios el año pasado casi entero? Del orgullo, del orgullo, y qué difícil se hace pedir perdón y hay un tipo de perdón que no es genuino ni es sincero y te voy a decir cuál para que te lo aprendas sino ve el mensaje y escríbelo. Cuando una persona diga, pastor, perdóname si yo le he fallado, si yo le he fallado, eso es hipocresía pura. Pastor, perdónenme, cuántas delegaciones yo no he dado al grado, cuántos mandamientos yo no he sido suficiente, tengo que admitirlo. Dígalo, dígalo. Se fueron. Se fueron. ¿Están aquí? ¿Están listos? Vamos a leer un poquito. Cosa que no es muy común pero Dios es soberano. ¿Alguien dice amén? Dios es soberano, ¿verdad? Ok. Dice, habrá una intensa actividad en el reino de los hombres donde se manifestará una franca oposición humana contra los propósitos de Dios. Nuestro adversario mostrará como nunca su oposición a los propósitos divinos. Habrá una guerra titánica visible en el reino espiritual. Los pecados de muchos líderes serán expuestos y se manifestará la apostasía y las divisiones en las iglesias. Tiempo de angustia y dolor en la tierra. El Señor anunció tiempo de superabundancia de vacas gordas, de abundantes cosechas donde habrá cantidad pero también habrá calidad. Los que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría. Disfrutaremos del vino nuevo. Habrá ofrenda abundante de libación, año de restitución y de recompensa para aquellos que se esforzaron en el 2023. Dios anuncia para concebir y ser fructíferos. Dios anuncia fuerzas para concebir y ser fructíferos para los que se esforzaron en el 2023. año de la restauración el Dios de la restauración restaurará las vidas de aquellos derrotados a tal manera que olvidarán sus fracasos y levantarán las cabezas de muchos que están cabizbajos y en vergüenza. Tiempo de levantamiento donde Dios impartirá vida los caídos se levantarán y muchos que han dormido por años despertarán y ministrarán ánimo a los demás. Los tristes serán consolados y los que se fueron volverán en el nombre de Jesús. Yo creo esa palabra. ¡Aleluya! Cinco Tiempo de la presencia de Dios Este año será evidente que su autoridad es suprema y sus designios serán sin impedimento. Prevalecerá el dominio y el poder del Dios del Evangelio y todo el que se someta a su gobierno recibirá una poderosa unción de autoridad. La palabra será predicada con autoridad. La fe se impondrá sobre la duda el amor sobre el odio y la luz disipará las tinieblas. ¡Aleluya! ¡Creez a Jehová y estaréis seguro! ¡Creed a sus profetas y seréis prosperados! Segunda de Crónicas 20, 20 Amén 6 El Espíritu revela que el Señor no ha concluido la liberación no la ha concluido pero Él irá completando todo lo que se ha propuesto hacer en nosotros cada año de esta década hasta el año 2029 y lo completará al llegar al 2030 Dios se propone terminar la obra de nuestro sacerdocio esta es una década de consumación de suma de totalidad de plenitud de culminación de apogeo y de logros cumplidos el Señor el Señor despertará la autoridad de los líderes y su sacerdocio y unirá esas dos varas porque si no hay sacerdocio no habrá autoridad no hay gobierno ni autoridad si el sacerdocio no es digno de Dios la vara del sacerdocio es la que mueve la vara de la autoridad y el poder la autoridad no radica en nuestra posición o nombramiento sino en una vida semejante a la vida de Cristo tendrá autoridad el que viva conforme a Dios y obre de acuerdo con Él vivir a Dios es nuestro sacerdocio amados eso fue el 31 hoy estamos a 15 a febrero que hubiese pasado si esta palabra no se escribe si tu la preguntas en septiembre o en noviembre hermanos se nos olvida y que pasa si no le damos para atrás y miramos 23 22 21 20 se nos olvida porque una nueva instrucción no es que sustituya la anterior sino que le añade a la anterior es un seguimiento es una obra completiva se va completando gradualmente vamos obedeciendo gradualmente vamos cediéndole a Dios su lugar para que se haga su voluntad amados nosotros tenemos que quitarnos y decirle al Señor que se haga tu voluntad y no la mía porque si creo en la verdad profética revelada que ha podido obstaculizar amados Pablo porque Pablo resalta tanto a Timoteo y lo resalta dentro de todos sus discípulos e incluso una pregunta que muchos se hacen ¿por qué Pablo delega el ministerio apostólico pastoral a una tercera generación? porque no fue a los compañeros que andaban con él sino a un hijo espiritual Pablo dice porque no tengo a nadie como tú dispuesto fiel por eso te delego a ti amados valoremos que el Padre de los cielos el Padre de la gloria el Rey del Universo el Rey de gloria nos ha mirado en Cristo con ojos de misericordia nos salvó nos llamó nos puso nombre somos de él no solamente nos llamó a ser salvos sino que también nos llamó a servirle amén ¿por qué hablo del llamado? porque hay una interpretación muy sutil en el llamado cada vez que a una gente le dicen tú tienes un llamado la gente piensa en un micrófono hay una asociación mental o emocional o visible o grabada en la mente que desde que a la gente le dicen siervo Dios tiene un llamado hermoso para ti de una vez el hermano lo que se visualiza es ¿por qué? pero ¿y por qué? servir es servir y ciertamente que hay llamados a la predicación pero donde quiera que Dios te haya llamado a servirle tú tienes llamado no piense que solamente son llamados los que tienen un micrófono hay muchos tipos de llamados no negocies tu favoritismo o donde tú crees que te conviene o te gustaría como si fuera un menú ¿dónde te gustaría servir? oh que lindo si usted me preguntara a mí ¿dónde le gustaría usted estar? yo le diría sentado ahí atrás y Juan Radamés Fernández aquí adelante pero no estamos por complacencias estamos por obediencia amén mis amados entiendo un poquito puede sernos útil estas dos herramientas que hemos hablado así sencillas pero pueden sernos útiles y terminamos y quedé ya en el 7 en el 8 ya de la manera que el 24 está rico en significado así será este año así mismo glorioso y sustancioso en cumplimientos proféticos más Dios pregunta ay papa más Dios pregunta ¿dónde está el pueblo que me busca? el pueblo que me anhela el pueblo el Señor llama a todos los sedientos y con tierna voz de gracia y misericordia y amor expresa el deseo de bendecir y honrar a sus hijos amados como nunca mostrándole su buena voluntad amados en una ocasión alguien preguntó basado en el concepto del Dios de los milagros del Dios de Elías del Dios de Isaac del Dios de Abraham del Dios de Jacob en una ocasión dijo ¿dónde está el Dios de Elías? y obviamente Dios es omnipresente Dios está en todo lugar y en todo lugar donde se le da lugar Él se manifiesta en todo lugar donde se reverencia su nombre donde se honra su nombre Él se manifiesta amén pero también el predicador dijo el Dios de Elías está esperando que se levante otro que tenga el mismo espíritu de obediencia el mismo espíritu de de nuevo que tú de Elías y clame a Dios y hay una pregunta aquí que nos confronta a todos ¿dónde está el pueblo que me busca? ¿y dónde está el pueblo que me anhela? vive Jehová que yo esperaba oír decir aquí está ese pueblo aquí está ese pueblo que desea que anhela al Dios de su salvación aquí está ese pueblo que nos tempera frío distancia tráfico cansancio vale la pena estar en la casa de Dios vale la pena pagar el precio por el crecimiento por la honra de la delegación por madurar por exponerme a su presencia vale la pena hiciste bien en venir y que la disposición nuestra no sea parcial o temporal sino que sea una disposición plena como la que tuvo Jesús Él no se entregó a medias ni a tres cuartos ni un 70 ni un 80% se entregó sacrificio fue perfecto total y absoluto nosotros necesitamos mucha ayuda por eso tenemos que recordar a la hermanita ayúdanos Señor ayúdanos Señor porque ciertamente en cada uno de nosotros sobre cada uno de nosotros pesan estas palabras hiciste bien en venir para que fueras expuesto a la palabra y la palabra te fue expuesta ahora queda en ti la disposición de obedecerla como dicen los muchachos en inglés es up to you es up to you digo pues andate en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el Espíritu el del Espíritu es contra la carne de modo que se oponen entre sí para que tú no hagas lo que quieras hay una lucha pero si me acuerdo de que en la Biblia hubo un jovencito tierno que fue llevado cautivo a Babilonia y en plena mocedad siendo un jovencitito dispuso su corazón para no contaminar y la disposición agrada a Dios y siempre hemos oído aquí eso es un eso es una una máxima del reino que la disposición le facilita a Dios cumplir su propósito Dios no anda buscando gente capacitada Dios anda buscando gente dispuesta Él se encarga de la capacitación después porque hay quienes están capacitados pero no están dispuestos y voy a decir voy a corregir algo semántico hay muchos dispuestos pero hay pocos disponibles que las palabras se parecen pero no es lo mismo hay mucha gente dispuesta pero no están disponibles cuando se les solicita tienen un pero ¿saben? en la cultura dominicana hay una expresión que se llama teoría de agache sí sí le voy a dar un ejemplo de la teoría de agache en dominicana sí, sí es en serio vamos a hacer un azopado muy buena idea ok, fantástico 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 muy bien vamos a hacerlo ¿dónde lo hacemos? nadie levanta la mano la idea es fenomenal caería bien con este frío lo primero es que necesitamos un lugar la idea es buena todos estamos dispuestos pero no hay casa disponible ¿o acaso no nos pasa así? amados del dicho al hecho hay un gran trecho una cosa es decir otra cosa es hacer decimos mucho y hacemos poco y no siempre lo que decimos lo hacemos decimos pero no hacemos y es necesario ser coherente y consecuente porque si Dios lo ordenó la única alternativa que tenemos es obediencia se acabó punto ya fuera out go ah pero es que es que no es así el asunto espérate que Dios no obra así lo que pasa que ustedes creen amados es que nosotros hemos concebido mal conceptos revelaciones verdades de la Biblia verdades del reino de Dios un reino no es una democracia la iglesia no es demócrata ni republicana tampoco la iglesia es teocrática guiada por el espíritu confirmada por su palabra sostenida en su palabra guiada por el espíritu amén y cuando se trata de un rey nosotros que somos occidentales no tenemos mucha idea de lo que es una monarquía nosotros tenemos idea de un presidente amados si con un presidente se hace un aparataje en las calles si con un presidente se hacen bloqueos de calles bloques helicópteros en los aires en naves buques en los mares todo tipo de medidas de seguridad porque va a pasar por ahí el presidente imagínate tú la de un rey amén y que rey estamos hablando alzaos puertas eternas vuestras cabezas oh gloria a Dios y entrará el rey de gloria y se escuchó la voz diciendo quien es este rey de gloria Jehová el fuerte y valiente Jehová el fuerte en batalla y que todo lo altivo se allane todo lo que esté desajustado se ajuste todo lo que esté sucio se limpie en su presencia porque pasará el rey de gloria amados amados como no valorar la honra como no ponderar la honra de haber sido llamados a salvación por eso estamos aquí porque reconocemos la deuda que tenemos que nunca podríamos pagarle estamos aquí retribuyendo en gratitud en honor al que nos salvó al que nos lavó con su sangre al que nos puso nombre al que nos escogió y nos estableció como hijos en su casa si hemos sido llamados al ministerio gloria a Dios tenemos una deuda un poquito mayor y todavía más debemos a mayor nivel de honra mayor nivel de deuda pero siempre la honra será mayor que la deuda siempre la honra será mayor que la demanda no temas que Dios demande de ti porque Dios nunca mandará a su ejército sin antes darle las estrategias y las armas Dios para cada gigante tiene una piedra Dios para cada guerra tiene una estrategia si Dios te mandó Él irá contigo si Dios te mandó Él pondrá la palabra si Dios te mandó Él te dará la unción y la gracia si Dios te mandó lo único que necesita de ti es que tú digas como dijo el profeta he oído la voz de Dios y he mirado para todos lados y como yo fui el que la oí yo soy el que tengo que decir aquí envíame a mí yo iré ayúdanos Señor a no estorbar tus planes ayúdanos Señor a que mis opiniones no se antepongan a tus decisiones porque Dios no opina Dios decide oye cuando dije eso pensé en el pastor el pastor fluye con palabras que uno dice Dios mío y lo que pasa que está lleno de la palabra y la palabra fluye Dios no opina Dios decide punto de Jehová son los pasos del hombre no lo hemos oído lo hemos entendido como lo sabemos que lo hemos entendido fácil si lo aplica si lo aplica ¿sabes algo de la visión americana muy hermosa que tiene el pragmatismo americano es que tú le puedes mostrar a una compañía a una agencia a lo que tú quieras todos tus títulos ellos lo ven si muy bien vamos a ver que tú puedes hacer la cultura anglosajona es así no se impresiona por títulos se impresiona por lo que tú puedes demostrar déjame ver que puedes hacer y como sabemos que la enseñanza se entendió y como sabemos que la enseñanza dio fruto solamente hay una forma de validarla aplicándola aplicando Dios nos está hablando nos hizo un recuento profético nos refrescó la memoria y nos trajo a la memoria muchas cosas es muy posible que sean congregacional pero también muchas son personales individuales familiares muchas podrían ser pequeñas pero toda delegación por pequeña que sea porque viene de Dios es digna de ser obedecida no importa lo pequeño que sea por cuanto viene de Dios la delegación aunque a nuestros ojos se vea pequeña o insignificante hermano obedezcanla porque fue Dios fue el Señor que habló fue el Señor que puso eso en tu corazón hazlo y al hacerlo entonces estarás entrando en el nivel y dejaste un nivel el nivel de oidor fue por un tiempo por un tiempo escuché 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 hasta que entendí que no era suficiente escuchar que tenía también que actuar y está llegando el tiempo de actuar amado está llegando el tiempo de actuar esa visión de los panes dándole panes a la iglesia y la iglesia proveyéndose de pan no es simplemente para que te lo lleves a tu casa tu casa será bendecida pero también todo tu entorno será bendecido por causa tuya tu puedes creer esa palabra yo también lo creo amados de corazón si fui o si soy para exhortarte y glorifica a Dios y te edifica gloria a Dios si pudo confrontarte en algo perdón si herí tu susceptibilidad pero no era mi intención gloria a Dios también como nuestro pastor nos ha enseñado y retenemos preferimos oír a Dios a un enojado que se quede en silencio amén mis amados inclinen su rostro Padre amado Señor nuestro Dios ciertamente para estas cosas nadie es suficiente si tu mismo no intervienes y nos ayudas y vienes en auxilio nuestro no podríamos Señor por una cosa si hemos entendido que tu bendices al que esta dispuesto que tu buscas hombres y mujeres dispuestos y disponibles para hacer tu voluntad Señor como le dijiste a Timoteo pero tu persiste en lo que has aprendido así te dice el Señor iglesia tu persiste en lo que has aprendido y de quien has aprendido retén la enseñanza reténla perpetúala ponla en tu frente que la puedas ver que la puedas palpar que la puedas tocar que sea como un recordatorio para ti de mañana y de noche que sea como dice la palabra en el salmo como una lámpara a tus pies y como lumbrera a tus caminos retén la palabra retén el consejo no lo dejes persiste hermano persiste varón persiste sierva y si te has desanimado que el Señor te levante en esta noche si te has desviado que el Señor te alinee en esta noche si te has apocado que el Señor hoy te unja con aceite fresco que renueve tus fuerzas y que levante que te dé un nuevo plumaje nuevas garras que te dé nueva visión que te ponga un pico nuevo y te remontes hacia las alturas en el nombre de Jesús que hoy te puedas ver como Dios Dios te ve como un escogido con propósitos porque así fuiste escogido con propósitos y para propósitos Padre amado ayúdanos ayúdanos Señor ayúdanos Señor ayúdanos Señor ayuda nuestro pastor Padre amado cuánto necesitamos que tú guardes fuerte vigoroso Señor a nuestro pastor porque tú nos has sostenido nos ha alimentado nos ha dado pan del cielo nos ha dado comer maná nos ha dado beber aguas aquellos sedientos Señor gracias porque yo sé que tú eres su sustento y nosotros Señor los rodeamos en oración los rodeamos en disposición de colaboración y Señor y tomamos la delegación como alta honra como alta estima y por eso te damos gracias no tenemos en poco la delegación y Señor así todos los que aquí hemos tenido alguna delegación inconclusa tú la traigas a memoria ahora que el Espíritu Santo Espíritu Santo paseate en este lugar y trae a memoria delegaciones inconclusas que todavía tú estás pendiente por ellas y esperas de ellas ayúdanos a concluir las obras ayúdanos Señor a levantar Señor nuestro corazón a ti como ofrenda y decirte Señor te entrego mi voluntad que seas tú en mí quítame a mí terminemos diciendo como Pablo dijo a los cálatas ya no vivo yo Cristo vive en mí y si Cristo vive en mí la obra de Cristo debo hacer los caminos de Cristo debo caminar andar como el anduvo siguiendo sus pisadas Señor ayúdanos 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 no solamente Señor a nosotros los que estamos aquí ayuda a todos los que están en los medios ayuda a todos tus ministros en las naciones ayúdanos Señor ayúdanos clamamos por auxilio Señor clamamos por ayuda del cielo Señor clamamos por un rompimiento también de la pereza de la apatía de la frialdad de la dejadez Señor del distanciamiento Señor danos esa disponibilidad Señor esa mansedumbre para obedecer por amor de tu nombre Señor yo ruego que todo lo que tú nos has dicho esta noche lo podamos atesorar y te lo pido para mí porque todas estas cosas empiezan conmigo Señor muchas gracias por amarnos por hablarnos por corregirnos por exhortarnos por confrontarnos por avivarnos muchas gracias por hacernos entendidos Dios que no somos casualidad que somos propósitos y tus propósitos serán cumplidos abrimos nuestra boca y decimos como dijo David Jehová cumplirá su propósito en mí Él no desamparará la obra de sus manos yo soy tu obra no me desampares Señor aquí estamos aquí estamos aquí hay un pueblo aquí hay un pueblo Señor que te dice aquí estoy here I am Señor heme aquí Señor concluimos te damos gracias recibe gloria honra honor ponderación alabanza señorío majestad autoridad poder porque todo es tuyo todo es tuyo Señor a ti se te rinde toda devoción gloria alabanza y pleitesía al que vive y reina por los siglos de los siglos y el pueblo de Dios dice amén dale aplauso al Señor bueno esta es la introducción de lo que viene saben amados que ya cuando el pastor Rafi estaba orando el Señor me me trajo a la memoria tiene que ser del Señor porque jamás en mi mente hubiera pensado en esto creo que fue en el mes de marzo en la fiesta que vino el pastor Juan Carlos y nos leyó la profecía y la profecía estaba tan elaborada que yo le pregunté tú parafrase exactamente exactamente lo que usted dijo yo me acordaba me acordaba del contenido pero no y después en el mes de septiembre vino el pastor Daniel y volvió otra vez a leernos lo que Dios había dicho esta es la tercera vez que Dios viene y nos lee lo que ha dicho no creen ustedes que eso es misericordia recordándonos las cosas el que recuerda es el Espíritu San pero en el mes de abril que fue vino el pastor Rogelio y nos vino a traer el mensaje de la vida en el Espíritu hasta Dios dice tú eres atrevido viene a la casa que que escribe el libro a enseñarnos la vida del Espíritu de afuera vienen a repetirnos lo que Dios ha dicho que significa eso no se vamos a meditar en nuestros corazones amén Dios es bueno vamos a levantarnos amados gracias pastor gracias al Señor por su palabra bendita sigue la doctrina amén vamos a cantar esta última canción y nos vamos felices que Dios nos ha hablado oigan este pensamiento la gracia es una señal de que Dios está presente si hay palabra de Dios todavía Dios está el día que guarde silencio hay que comenzar a preocuparse pero Dios habla habla y sigue hablando donde se le escucha donde no se le escucha deja de hablar ojalá que aquí siempre se le escuche para que Dios siga hablando la gracia continuará con nosotros padre gracias porque no solamente tú nos das tu palabra sino que tu Espíritu Santo nos la recuerda para que esta palabra permanezca en nosotros señor somos débiles somos flacos pero yo he aprendido a través de los años que tú no estás preocupado por nuestras debilidades porque tú sabes que somos débiles sino por la disposición del corazón la pureza del corazón señor cuán solicito son nuestros corazones danos ese corazón que sabe reconocer que se sabe humillar que sabe obedecer que te sabe seguir y aun cuando te falla se lanza a los brazos del padre pidiendo ayuda como dijo Pedro cuando te negó señor Jesús que tú tres veces le dijiste Pedro me amas y cuando se lo dijiste la tercera vez entendió que tú estabas haciendo alusión a la negación suya entonces te dijo señor tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo tú sabes que te fallé por debilidad pero tú sabes que yo te amo cuantas veces te fallamos señor por debilidad pero tú sabes que te amamos David era posiblemente en toda la Biblia el hombre más débil pero se sabía humillar sabía reconocer amaba tu disciplina señor amaba la corrección danos ese corazón que sabe reconocer humillarse que pide ayuda que se aferra a la gracia de los logros de Cristo y que siempre está dispuesto a escucharte señor gracias por recordarnos las cosas tantas veces eso es misericordia llévanos bien ahora nuestros hogares protegidos guardados de accidentes danos un sueño reparador y mañana danos un nuevo día para vivirte para servirte y para seguir cumpliendo propósito la gracia de nuestro señor jesucristo tu amor y la compañía del espíritu siempre estén con nosotros en el nombre de jesús amén denle un aplauso señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos despedimos a 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 Gracias por ver el video.